El chayote ayuda el riñón, vejilla, hipertensión, manches y pecas de la piel. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Hoy te hablaremos de los beneficios del chayote o chayota, el cual es una legumbre importante para nuestro organismo. Si se consumen de manera regular, se pueden obtener importantes beneficios, aquí te los decimos alguno de ellos. Propiedades El chayote se caracteriza por poseer elevadas cantidades de antioxidantes y vitamina A, B y C, diaminas, riboflavines, niacias y ácidos ascórbicos. Esta especialmente indica para ayudar a la circulación en casos de diabetes y efectos diuréticos. Es rico en antioxidantes, por lo cual retarda el proceso del envejecimiento. Propiedades medicinales del chayote para la salud Problemas del riñón y vejilla Efectivamente, el chayote sirve para los problemas del riñón. En tiempos pasados, la gente comía su fruta cuando tenía problemas para eliminar el agua del organismo y cuando querían solucionar problemas que tenían con el aparato urinario. Tanto a casos de infecciones urinarias como en problemas de riñón y vejilla, como es el caso de problemas de piedra en el riñón, nefritis, sicitis, piedras en la vesícula, etc. Modo de uso Para esto, debemos hacer un jugo de chayote en crudo y tomar varias veces al día. Lo puedes preparar como agua de uso con el jugo del limón para una jarra y endulzar al gusto solamente el jugo tú decides. 3. La hipertensión arterial La hipertensión arterial es una enfermedad crónica gaticiada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Las hojas de la planta de chayote pueden ser utilizadas en fitoterapia para ser preparados con las que se combate la arteriososis y la hipertensión ya que ayuda a regular algunos síntomas. Modo de uso Para esto, debemos hacer una infusión o té de las hojas secas y tomarla tres veces al día. Bronquitis o resfriado Esta misma infusión o té se utiliza como tratamiento para bronquitis o resfriado. Para las pecas y manchas de la piel El jugo del chayote aplicando externamente también puede ser utilizado para blanquear las manchas de la piel y desaparecer pecas. Modo de uso Para esto, untar con un algodón de jugo de chayote en crudo en la zona en la que tengas pecas o manchas oscuras de la piel. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Gracias!